Se cansó de esperar, acostada en la cara Y llegó su infancia, ella dormía Otra vez que se queda con ganas Otra vez que le amargo la vida Se cansó de esperar, esa noche soñada De soltarse la piel pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con nada Con nada Ella necesita que duerma en su cama Cene en su mesa, que sueñe en su almohada Que ella necesita, suba en su cuerpo Y ahora ella vence, se muere de ganas Se cansó de esperar, recostada en la cama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!